¡Hola chicos! Bienvenidos al canal, bienvenidos a UFC. Seguimos con la carrera de Juan Maxson. Estamos con el contrato de principiante y bueno, ya no nos quedan tantas peleas. Vamos a enfrentarnos a este luchador que a priori deberíamos de conseguir ganar y luego nos veremos las caras con el Brand Bang, este de Berg, que es el rival a batir. Y ya supongo que terminaremos contrato de principiante. Así que vamos a realizar antes un entrenamiento. Vamos a entrenar lo más duro posible para conseguir mejorar nuestras habilidades. Ahí estamos programando el plan de entrenamiento. Ahora mismo estoy dándole prioridad a entrenar al personaje antes de ahorrar dinero. Pienso que hay que invertir el dinero en mejorar. Fijaros que nos quedan dos combates para terminar el contrato. Vamos a realizar entrenamiento, vamos a aprender habilidades. Ahí está, simulando, mejorando nuestras características, nuestros atributos. Bueno chicos, ya terminando el entrenamiento y ya tenemos ganas del combate. Ya tenemos ganas de ir directamente al combate y a ver si este rival nos puede hacer sudar. Y si podemos batirlo por KO o será por decisión de los jueces. No lo sé, no lo sé, pero tengo ganas. Tengo ganas de mejorar, de seguir luchando, seguir mejorando con Juan Maxson. Y ojito, porque si ganamos los dos combates de hoy, puede que haya un nuevo contrato. Bueno, ahí tenemos nuestro rival, Novikov. No pinta que sea fácil, pero bueno, las estadísticas no son muy muy buenas las de este luchador. Así que a priori somos favoritos. Y lo dicho, si conseguimos ganar este combate, pasaremos al siguiente. En el siguiente sí está ya el rival abatido, ¿no? Bueno chicos, esto va a comenzar. Máxima concentración, vamos allá. Vaya patada, esa patada me cuesta. Siempre me la como, porque tened en cuenta que tengo que bajar la guardia. Tengo que bajar la guardia, yo siempre la tengo arriba. Y si me alternan entre golpes arriba y abajo, pues cuesta mucho defender. Venga, vamos a centrarnos. Vamos, vamos, vamos. Esto acaba de empezar, ¿eh? Bien, buen gancho ahí. Buena. Ese ha sido bueno, ese ha sido bueno. Vaya dos ganchos con la izquierda y no uno con la derecha, que lo he tumbado. Oh, vaya patada que le ha dado. Bueno, 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 este ahí estamos dándole duro. Vamos a recuperarlo un poco de forma. Ahí están, golpecitos rápidos. Para mantenerlos lejos. Bien, buena. Bueno, está dejándose impactar mucho, ¿eh? Si sigue dejándose así, lo vamos a noquear rápido. Cuidado con las patadas estas, que nos hacen bastante daño. Y ya intenta agarrarse, ¿eh? Ya intenta agarrarse. Y nosotros, como siempre, a librarnos e intentar estar de pie. Uy, esa patada me duele tela, tío. Es que esa patada me la como siempre. Hay que cambiar de la defensa del gatillo derecho. Hay que darle a los dos gatillos. Y siempre llego tarde, tío. Siempre llego tarde. Pero bueno, poquito a poco. Vamos, vamos, vamos. Vamos, que estamos ahí despistándonos, ¿eh? Estamos relajando mucho. Y llevábamos el round francamente bien. Ya se empieza a agarrar mucho. Ya no quiere pelear. Bueno, eso se va a acabar, ¿eh? Se va a acabar. Bien, buen golpe ahí. Otra patadita en el costado, que me las estoy comiendo todas. Sé que me la habéis dicho, pero... ¡Oh, tío! Claro, es que si te pones a cubrirte abajo, te pueden meter un gancho y dejarte ahí está la dificultad, ¿no? Pero bueno, estamos empezando en este vídeo. Y hay que prepararse para el siguiente combate, que seguro va a ser mucho más exigente, ¿eh? Vamos, vamos a... Bien, 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 bien. Ahí me duele. Vamos, vamos, vamos. Eso es. Estamos buscando el gancho para tumbarlo, ¿eh? Esa patada no ha llegado. ¡Ay, madre mía! Bueno, bueno, ahora nos están dando para el pelo, ¿eh? Nos están dando para el pelo. Vamos a concentrarnos, chicos. Bien, bien, bien. Madre mía, como estoy... Estoy recibiendo buena, ¿eh? Estoy recibiendo mucho. A ver si le cojo ahora una patada. Intento alejarlo. Me alejo a ver si... Bien, ahí he intentado agarrarme y le he bloqueado. Y cae. Eso es. Así le podemos dar el golpe definitivo, tío. Así le puedo dar el golpe definitivo porque al final se va a complicar el combate, ¿eh? Bien, bien. Estamos cansados ya, ¿eh? Estamos algo cansados. Bien, buen gancho, buen gancho. Ya me intenta agarrar, ¿eh? Ya no quiere seguir peleando de pie. Prefiere hacerlo en el suelo. Y a mí, la verdad, en el suelo no me gusta nada, tío. No sé. No me gusta, no me gusta luchar en el suelo. Prefiero hacerlo de pie. Y cuando el rival me busca el suelo, me repatea, ¿no? Bueno, termina el round, chicos. Vamos a tener que esperar a otro round más porque no hemos podido noquearlo en este. Fijaros como lo hemos tirado más de una vez. Ya lo que falta es darle bien. Ahí por el que estamos perdiendo el duelo de pie. Así que nos estamos relajando mucho. Y tenemos que mantener la concentración, chicos, porque el siguiente combate va a ser mucho más duro que este. Y va a ser por terminar el contrato de principiante, ¿no? Vamos a ver si podemos hacer un buen final de combate, chicos. Vamos al último round. Vamos a por todos. Bueno, empezamos como siguiendo, ¿no? Encajando. Eso es. Esa es la clave. Defender así. Porque además... Eso es. Si defendemos bien esa patada, hacemos esto. Contragolpeamos bien y empezamos con ventaja. Perfecto. Es la diferencia entre coger las patadas y no cogerlas. Bueno, poco a poco. Cuidado que nos puede noquear, ¿eh? Y ya busca el contacto, busca el suelo. Y yo intento buscar el levantarme, ¿no? Venga, bien, bien. Vamos a ver si lo podemos noquear. Está aturdido. Bien, eso es. Cogiéndola ahí. Tenemos mucho ganado. Y cae en seco. Cuidado, bien. Cuidado que tampoco es que estemos sobrados. Ahí se me ha escapado. Esa se me ha escapado. Eso es. Buen golpe. Y cae. Yo le dejo distancia para que me ataque con la pierna. Y ahí se la cojo, ¿no? Y ahora como le voy para atrás para que él me lance la patada. Y le contragolpeo. Y ahí es cuando sufre, ¿no? Cuidado con los ganchos. Ese gancho es bueno. Ese gancho va al suelo y ganamos. Bueno, vaya gancho final, chicos. Vaya gancho final. Nos estábamos mereciendo ganar, pero... Lojito que me estaba relajando. Estaba dejando que me impactara muchos golpes. Y eso no es bueno. No es bueno porque en combates más difíciles... Pero bueno, acababa de empezar a ponerme a jugar y... Y estaba un poco frío. Fijaros cómo ha impactado ahí. Vestial el gancho, chicos. Vestial el gancho para noquear al rival. Y es que estaba frío. Estaba... Acababa de empezar a ponerme a jugar. Y se nota, tío. Que impactan muchos golpes. No te cubres bien. Pero bueno, poco a poco vamos calentando motores. Y ojito que una vez que hemos terminado este combate... Vamos a ver si nos levantan la mano. Que supongo que sí. Está claro, ¿no? Está claro que el combate es nuestro. Y lo vamos a celebrar. Ahí está. Campeón de nuevo. Y bueno, deciros que... Que ahora vamos a luchar un combate... Con un luchador que ya hemos peleado. Y ahora nos vengamos, ¿vale? Ahora se venga de nosotros. Quiere venganza. Y ya le ganamos una vez. Vamos a ver si le ganamos esta. Pero se ve que es bastante más fuerte... Que el que acabamos de luchar ahora. Así que preveo una batalla importante. Además es un punto... Vital para la historia. Yo creo que ya este es el último combate... Del contrato de principiante. Y preveo que va a ser un punto de inflexión. Vale, ahí firmaremos un nuevo contrato... Si conseguimos ganarle. Bueno, recogemos dinero. Nuevos fans. Y vamos a continuar, chicos. Vamos a continuar. Hay ganas del combate este final. Y me ha venido bien para calentar. Porque si hubiéramos jugado primero el último... Yo creo que no lo hubiéramos conseguido ganar. Porque estaba frío. Fijaros qué golpe. Qué golpe para compartir en... En redes sociales. Bestial. Bueno, vamos... No vamos a perder más tiempo. Y vamos hasta la siguiente... A siguiente pelea. Donde nos vamos a enfrentar a... A este... A Bram van de Berg. Creo que es Holandé. Y... Y este... Ya es otra historia. Va a ser bastante más duro. Un rival a batir bastante complicado. Y a ver si podemos hacerlo bien. Y conseguir... Una nueva victoria, ¿no? Estaría bastante bien, ¿no? Bueno, venga, vamos a recuperarnos. Vamos a ir a la siguiente pelea. Antes, si podemos, vamos a realizar entrenamientos. Y fijaros. Fijaros el nuevo rival, ¿eh? Fijaros qué números. Nos gana en casi todo. En salud. Nos gana en casi todo. Ya la emoción es moderada. O sea, es un combate... Grande. Es un combate grande. Y yo creo que va a ser el punto de inflexión de esta... Nuestra carrera, ¿no? Porque... Pasaremos de ser un principiante a algo más. Así que no podemos esperar más. Vamos a realizar un entrenamiento. Planificamos la semana. Y mejoramos características. Bueno, seguimos mejorando nuestros atributos para mejorar nuestras estadísticas. Y con el fin de progresar como luchador, ¿no? Es importantísimo. Es vital conseguir mejorar nuestras estadísticas para poder seguir avanzando en el juego, ¿no? Y seguir cada vez luchando contra rivales más difíciles. Y hablando de rivales difíciles, el de hoy se prevé uno complicado, ¿eh? Ya nos enfrentamos a él, pero ahora es diferente. Ahora estamos en UFC y es mucho más complicado. Llevamos siete combates, siete victorias. Pero este se me antoja que va a ser difícil, ¿eh? Se me antoja que va a ser difícil porque las características son muy buenas. Se me antoja la del rival y además es el último combate del contrato que suele ser el más difícil, ¿no? Para conseguir ya el objetivo y pasar a la siguiente fase. Bueno, chicos. Vamos allá. Máxima concentración. Fijaros que ambiente igual que en la vida real, ¿no? Yo he visto algún combate de UFC y es exactamente igual, ¿no? Cómo se afinan al luchador, todo exactamente igual. Quizás todavía no tengamos el público abarrotado, ¿no? Cómo pasará, supongo, más adelante cuando luchemos por los top 10, ¿no? Pero bueno, ya este combate ya tiene público. Ya tiene bastante afición. Ya se nota que es un combate importante. Y vamos a ver si podemos plantarle cara al luchador que viene ahora por ahí. Ahí viene entre cámaras y, bueno, va a ser un rival duro, va a ser un rival importante. Este holandés es un holandés que pega bien y ya me enfrenté una vez a él. Pero vamos a ver, chicos. Vamos allá. Va a comenzar el combate, chicos. Un combate a priori importantísimo en nuestra carrera. Cuidado, bien, cuidado. Vamos a ver el tipo de combate. Bien, empezamos bien. Cogiendo la pierna. Eso es importante. Empezar concentrados y sabiendo defendernos bien. Bien, bien impactado. Cuidado, bien, cuidado con las patadas. Cogemos esa, esa sí la cogemos. Bien, bien, bien. Como estamos ahí atacando. Nos vemos débil. Le doy distancia para que me lance a la patada, ¿eh? Le doy distancia para que me lance a la patada y ahora ya intenta coger. Ya intenta ir al suelo. Intenta ir al suelo. Si no puede arriba, pues... Nosotros siempre intentamos levantarnos. Me gusta más jugar de pie, la verdad. Cuidado, bien, cuidado. Cuidado que nos estamos relajando y ataca muy fuerte, ¿eh? Termina el primer round y la verdad que es fuerte, ¿eh? Ataca fuerte. Fijaros cómo golpea en el suelo. Probablemente hayamos ganado el round anterior. Así que puede que ahora cambie nuestro oponente sus ajustes. O sea, puede que ahora de repente salga el ataque. Vamos a ver, vamos a ver. Cuidado, bien, cuidado. Cuidado. Cuidado cómo ataca. Cómo hace bastantes combos. Cuidado, bien, cuidado. Bien, bien, bien. Yo le dejo espacio para que me lance la patada. Y ahí se la cojo y empezamos. Bueno, ya cuando ya le pego tres golpes, me lleva al suelo. Es verdad que ahí queda él al... Y termina el round. Dos rounds, chicos. Y es que cuando le estoy apretando, me tumba e intenta pelear en el suelo. Y ahí nos cuesta un poco más. Bueno, fijaros cómo me ha dado un golpe. Así que, bueno. Vamos allá, chicos. Último round y nos lo jugamos todo aquí, ¿eh? Round tres y nos lo jugamos todo aquí. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Máxima concentración, ¿eh? Bien, bien. Empatado ahí. Bien, bien. Es el momento clave de la pelea. Buena. Eso es. Lo tenemos ahí cao, ¿eh? Lo tenemos casi cao. Bueno, un golpe y cae. Bueno, chicos. Fantástico. Fijaros cómo hemos... Hemos contragolpeado muy bien. ¡Uh! Vaya patada ahí. Y ahora ya nos vuelve a coger. Nos vuelve a tirar al suelo. La verdad que siempre, siempre, siempre bastante cansino este luchador. Yo intentando buscar levantarme. Lo que busco es levantarme. Seguimos golpeando ahí. Y conseguimos levantarnos. Vamos, que queda poco. Hay que noquearlo. Venga, venga, venga. Se acaba el combate. Bien. Se va a acabar, ¿eh? Se va a acabar. Y yo creo que... Otro en el suelo. Dios mío, madre mía. Qué cansino lo podíamos haber noqueado. Si no es porque siempre busca el combate en el suelo. Y mientras me zafo e intento levantarme, pues se nos va el tiempo, ¿no? Pues se nos fue el tiempo, chicos. Tres rounds. Pelea, la verdad que muy, muy igualada. Muy competida. Es que este rival ya era de nivel. Pero fijaros qué gancho le pego ahí. Bueno, hemos hecho grandes golpes, ¿eh? Grandes golpes. En el primer round ese gancho. En el segundo, fijaros cómo nos cubrimos bien y cómo intentamos llegar. Y en el tercer round esa patada bestial, ¿eh? Patada bestial. Y yo creo que vamos a ver por puntos, chicos. Vamos a ver la decisión oficial. Y esto se va a decidir por puntos. Súper empatado este quinto combate del contrato principiante, ¿no? No se sabe quién va a ganar. ¡Sí! ¡Campeones, chicos! ¡Campeones! Hemos ganado el combate contra el holandés. Y bueno, fantástico. Fantástico esta victoria. Muy igualada, pero muy luchada. Es que, claro, todos los combates no vamos a ganarlos por KO. Pero este combate era especialmente importante. Y vamos a ver qué ocurre ahora. Vamos a ver si realmente nos da un nuevo contrato. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver si Dana White nos hace un nuevo contrato. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Le damos a continuar. Vemos el progreso. Seguimos mejorando poco a poco. Y bueno, ¿cómo está? ¿Cómo está Juan Maxon? ¿Cómo gana? Ahí está. Dinero, etcétera, etcétera. Y bueno, volvemos y a ver si hay novedades. Vamos a ver qué pasa. La palabra más intoxicante en el mundo de marciales de marciales es potencial. Cada luchador empieza a hacer un plato limpio y suegros. Pero, luchando por luchando, el pool de talento se desplazó. Y solo un poco más se desplazó a la cima en el UFC. Usted ha hecho su parte hasta ahora. Crear su fanfollowing, ganando el respeto de sus compañeros en el octagonal. Estampando a ti como un luchador en el camino rápido a una campeonata. Pero incluso ahora, es claro que este gusto de suerte te va a apuntar a más alturas o te enviará a desplazos, haciendo tu ganador de ganar una memoria distante. ¿Cuál camino vas a elegir? Bueno chicos, vaya vídeo. Subiendo en las clasificaciones el ascenso a la cima. A la cima. Bueno chicos, fantástico. Fantástico. Aquí lo he dicho. Hemos pasado un punto de la historia importante. Maxson logra una justadísima victoria contra Van der Berg. Bueno, un holandés. Yo sabía que iba a ser complicado el combate. Y así fue. Y vamos a ver qué ocurre después. Vamos a ver qué ocurre después. Porque hemos conseguido ya ganar en nuestro contrato de aspirante. De nuestro contrato de principiante, perdón. Y he leído por ahí algo de aspirante en el vídeo. De que solamente unos pocos llegan a ser aspirantes. Bueno, una promesa. Ahí está, auténtica promesa. Dana White. Nuevo contrato. Aquí está. Contrato ganado. Juan Maxson promesa. Cuatro combates. Fantástico. Bueno chicos, pues ya somos promesa de la UFC. No está nada mal. Firmamos nuestro contrato. Y tenemos cuatro combates por delante. Donde ahí Dustin Ortiz va a ser nuestro mayor rival. Va a ser nuestro rival a batir en estos cuatro combates. Seguramente será el último combate. Y bueno, ya somos... Vamos a ver si podemos conseguir superar la promesa. Y ser digno aspirante al campeonato UFC. ¿No chicos? Bueno, fantástico. Fantástico, hemos conseguido el objetivo. Ganar los dos combates. Y ahora se trata de seguir con nuestro nuevo contrato. Escalando posiciones hasta ser el campeón de UFC. Nos vemos chicos. Un saludo. Chao.